Hace primavera, el justo rico brisa en la tumba ¡Aleluya! El cerro sobrecate, la luchadora brinde La riega levanta, la luz de la voz que me haré Si la tierra sur de ruedas, cercando margaritas Con las casas que vuelve, con su vida de vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ven a tener que hacer una vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ven a tener que hacer una vida ¡Aleluya! El justo rico brisa